El ataque pilético, encima que se está yendo, ¿sabes? Se está yendo para allá Uy, cariño, que esto se ha atascao Adiós, me voy de aquí Se ha metido el género Va, 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 pero ¿qué haces? Se ha metido el género Pero es que ha salido volando A ver, ¿dónde está?